Grupo Corleone presenta Las 8 de Ángulo Informativo El mismo presidente del PAN lo da a conocer o sea, le tenemos que agradecer Es surrealista o descarado que Marco Cortés diera a conocer el acuerdo que tenían el PRI y el PAN rumbo a las elecciones señaló el presidente López Obrador Una mujer de 70 años de edad murió en medio de un incendio en la casa donde vivía Su hijo logró escapar de las llamas La tragedia ocurrió en la colonia Rubén Jaramillo de la ciudad de Gómez Palacio Y somos gente muy comprometida de trabajo, honesta y con la camisa bien puesta de nuestra cámara Óscar Orozco, aspirante a dirigir la CEMIC presentó a los integrantes de la planilla Proyecta Durante enero se otorgó una extensión del contrato con la aplicación Blinkade El primero de febrero deberá entrar en funciones la compañía que gane la licitación señala el regidor Manuel de la Peña Pues a lo mejor algunas cierran y se van a la informalidad que eso es lo que no queremos, ¿verdad? La presidenta de Coparmex, Blanca Estela Castro advierte sobre el riesgo de cierre de empresas que podrían optar por la informalidad para evadir impuestos y sobrellevar costos Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial visitará Durango el próximo martes 16 de enero El 28 de enero será la votación del presupuesto participativo Proyectos de pavimentación, espacios públicos y domos son las principales demandas informó el alcalde Antonio Ochoa Sigue la crisis interna en Ecuador Las bandas criminales mantienen a 178 rehenes y controlan siete cárceles en todo el país La Dirección General de Aviación Civil elevó el nivel de seguridad en sus 22 aeropuertos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!